Sí, parece, por favor. Sí, diga su nombre, la escuela y el de la prensa. Hola, doctor Ramón, feliz. Tengo una pregunta que es en base a los hechos que han estado ocurriendo últimamente y quería saber si alguno tiene algún plan sobre crear un equipo de apoyo y seguimiento a los adolescentes, a los jóvenes, sobre los hechos que han ocurrido, ya sea de los accidentes en moto que han ocurrido hace poco tiempo que pasó uno, sobre las drogas, la violencia, sobre el bullying, sobre los suicidios, que se está convirtiendo en algo natural. Quisiera saber qué planes tiene, qué opinión tiene, si hay un grupo, eso no. No se escucha nada. Buenas, soy Lautaro Ramón, de Lides, y mi pregunta es respecto a los últimos hechos que han ocurrido en la cumbre. Quería saber si se generará o creará un plan o un grupo de contención al adolescente y a la juventud en general, porque en los últimos meses y semanas han habido accidentes, casos de droga, han habido suicidios, como si fuese algo natural. Hay muchísima violencia y yo quería saber cuáles serían sus planes sobre el tema ese en general. Bien, justamente uno de los problemas más graves que hoy vemos en nuestra comunidad es la falta de contención de los jóvenes, en todo sentido. Creo que hemos dejado a los jóvenes prácticamente sin caminos, y me refiero a aquel que no puede ir a capacitarse a la ciudad de Córdoba, seguir una carrera universitaria, se queda en el pueblo, no tiene posibilidades de formación, no tiene salida laboral, no tiene capacitación en oficio, no puede desarrollarse en las actividades deportivas. Creo que de esta manera deberíamos solucionar estos problemas y tratar de contener a los jóvenes. No con esto estoy diciendo que este sea el único factor por el cual han ocurrido las cosas que lamentablemente ocurrieron. Yo creo que el tema es un poco más complejo. Vamos a tener que trabajar en un equipo multidisciplinario y tratar de analizar. Creo que los orígenes de este problema son diversos, no es uno solo. También tenemos lamentablemente el tema de las adicciones que han incidido, no digo que en estos últimos casos, pero sí en algunos casos han tenido que ver. Tenemos que trabajar en forma multidisciplinar, consiguiendo puestos de trabajo, generando la posibilidad de que nuestros jóvenes trabajen, se desarrolle en el deporte, se desarrolle en la capacitación y tratarlo como corresponde. Bueno, mi opinión para esto es, que lo vengo diciendo desde hace varios años, es crear la Secretaría de la Juventud sin distinciones de manera política ni distinciones de clases sociales y que cada uno se den una mano unos a otros e ir formando un ente donde los chicos realmente asesorados por profesionales puedan discutir sus inquietudes y así generar opiniones con respecto a la problemática de nuestro pueblo. Bien, yo creo que la pregunta tiene dos partes. Una es la preocupación directa que podemos tener sobre esa temática, que no se da, es decir, llama la atención ahora por la cantidad, pero esto es algo que preocupa en las zonas, a veces como esto, frío, aunque parezca mentira, es decir, estos índices aumentan por trastornos, es decir, la falta de sol, los estados depresivos, es decir, se dan en muchos pueblos estas características. De esto nosotros como médicos lo hemos planteado un montón de veces. Pero últimamente se ha dado, sí, como una reguera que llama mucho la atención. Y nosotros hemos previsto, y esto lo hemos estado discutiendo con todo un grupo de profesionales, porque en todos los colegios debería existir, es decir, el departamento pedagógico, es decir, el gabinete, que esto es por ley y a veces no se cumple. Entonces la idea es tratar de formar, y esto nos acercaron realmente a un proyecto muy lindo, sería largo de explicarlo, pero sí, desde el municipio, darle la apoyatura a los colegios y de ser posible en caso itinerante, ¿no?, porque el armar el gabinete pedagógico en cada uno de los colegios es muy oneroso, pero sí, desde el municipio se había pensado y hay un proyecto en nuestra plataforma. Eso es una parte. La otra parte es la contención de lo que hablábamos. La juventud lamentablemente no tiene una contención y el altísimo índice, no de deserción, sino de no continuidad por los costos que sale estar en Córdoba. Nosotros venimos insistiendo desde hace 20 años más o menos, lo habíamos presentado en otras oportunidades como ordenanza, y lamentablemente, bueno, a veces no se da el apoyo y bueno, queda terminado en un cajón. Y era la creación de la Casa del Estudiente en Córdoba, que lo han hecho en muchos pueblos, porque lo más caro para cualquiera de ustedes es sostenerse en Córdoba, y bueno, yo lo digo porque lo he sufrido, mantener tres chicos en la universidad es carísimo. Eso es en cuanto a lo que se podría hacer en Córdoba, darle toda la apoyatura desde una casa, donde puedan, de acuerdo a todos los reglamentos, está reglamentado cómo poder vivir en esa zona. Y para los que pudiesen quedar acá, hemos empezado tratativas para crear colegios con salida laboral, o tecnicaturas, carreras, lo que antes se conocía como arte y oficio. Es decir, es buscarle todo esto, estamos trabajando en eso con distintas instituciones, para ver si se logra definitivamente. No sé si estirarse demasiado. ¿Sí? Listo. Bueno, nosotros creemos que la juventud es la parte fundamental de nuestra sociedad, van a ser los pilares que van a dirigir a nuestra localidad, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, y no se les da la participación que tendría que tener, porque la juventud tiene muchas inquietudes y no se les escucha. Nosotros queremos trabajar con la juventud, apoyarlas, escucharlos, y que nos den sus pensamientos, sus ideas, para que nosotros podamos encaminarlos, con la experiencia que tengamos, con los profesionales que nos estén apoyando, y con todo lo que a ustedes les haga falta. Nosotros creemos que, si bien planteado por el tema de la droga, es un flagelo que está influyendo en muchos lados, no se puede combatir de lleno con eso, pero sí creemos que a la juventud hay que darle oportunidades, el deporte, tenerlo ocupado, darle talleres educativos, con salida laboral, y bueno, nosotros vamos a trabajar en eso, y vamos a escucharlos todas las veces que sean necesarias. Nada más. Bueno, primero, antes de todo, quiero decir que uno debe primero analizar en el contexto que se está viviendo, que estamos viviendo todos. En este sentido, quiero decir que el contexto no es nada fácil. Yo creo que hoy tenemos una ruptura realmente importante en diferentes ámbitos de la sociedad. Tenemos una ruptura en muchos estamentos de la familia, y tenemos una ruptura importante entre las relaciones del gobierno y la comunidad. Y en este sentido quiero decir esto. Nosotros estamos trabajando y venimos trabajando hace muchos años con gabinetes psicopedagógicos. Tenemos profesionales trabajando, que se los puedo nombrar, la doctora Verónica Valverde, Silvina Moyano, ahora la doctora Karina Silva, en diferentes aspectos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, y la verdad que no me gusta hablar de estos temas, tenemos un área de la mujer que trabaja muchísimo porque hoy la marcha del otro día y en este pueblo tiene un significado muy especial. Estamos teniendo casos de violencia familiar realmente graves. y estamos intentando, dentro de nuestras posibilidades, hacer lo mejor posible. Todos estos chicos que han tenido este final trágico y en estos últimos, hace meses que venían siendo tratados por profesional, municipal, y este equipo psicopedagógico. Pero necesitamos, sí o sí, de la ayuda de todos ustedes, de la contención de ustedes hacia sus propios compañeros. Los que realmente están en el todo el día y en el todos los días con estos compañeros que están con problemas graves y terminan en esta situación, son ustedes, son las familias de ustedes, son los padres de ustedes. Nosotros del Estado hacemos todo lo que podemos y también necesitamos y también reclamamos tanto del Estado provincial como del Estado nacional ayuda. Hoy no hay un solo, ni un solo lugar en la provincia de Córdoba que pueda recibir un chico con problemas psiquiátricos o psicológicos graves como hay. No hay nadie que lo pueda contener a nivel provincial. Y no hay un solo municipio de 10.000 habitantes como el nuestro con los recursos limitados que pueda captar toda esta problemática. Y sí estamos trabajando, aunque se diga que no, en deportes. Hoy tenemos 120 chicas en una escuela de hockey. Tenemos los torneos interbarriales con más de 250 chicos. Hemos hecho una pileta en la Olimpia Municipal y en la escuela de verano hay más de 250 chicos que no tenían la posibilidad de aprender ni a nadar. Tenemos talleres municipales con más de 20 especialidades que ustedes pueden utilizar. Hemos trabajado en los colegios para que la calidad educativa a través del mejoramiento de edilicio en absolutamente todo sea la mejor. Tenemos el primer colegio libre, gratuito, secundario y técnico que se dispen 200 con salida laboral con título profesional en electricidad. Y podría seguir nombrando y no lo quiero aburrir. Seguramente nos faltan cosas y vamos a hacer un giro. Vamos a hacer un giro hacia lo que a ustedes les interesa. porque nuestro contexto de trabajo de estos años anteriores fue ocuparnos de los servicios básicos que este pueblo tenía absolutamente destruidos y mejorar la calidad de los servicios. Este es el pueblo que más ha crecido en toda la provincia de Puebla con gas natural. Esto es más trabajo, es mejor calidad de vida, es menos de estos problemas. Es lo que el doctor Londero decía, es menos depresión porque estás muerto de frío en tu casa, porque estás muerto de frío en el colegio, es mejor calidad de estudio. Por supuesto que nos faltan hacer muchas cosas, pero confía en que nosotros la vamos a hacer porque tenemos la experiencia. Gracias. Bueno, en lo que respecta a nosotros tenemos pensado conversar con la juventud, tenemos un grupo de juventud que está trabajando con docentes para realizar unas escuelas de arte y oficio porque hay que contener tanto al chico como a la familia. Nosotros que hemos recorrido y vamos a toda la zona donde no se la ve, vemos las necesidades que tienen, vemos los problemas familiares más que nada. Entonces, hay que ver la contención tanto para la familia como para los chicos. Y en eso estamos trabajando. Gracias.